Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a finalizar el análisis en alterna, esto es, el análisis pspice en el dominio de la frecuencia. Nos centraremos en el análisis secundario punto noise. En él analizaremos el efecto del ruido en el circuito, configuraremos un perfil de simulación con este tipo de análisis. Analizaremos los resultados de la simulación tanto en el fichero de salida textual, OAT, como en el fichero de formas de onda, DAT. Analizaremos esas dos ondas fijándonos sobre todo en las figuras de mérito que califican el ruido. Además, en un capítulo posterior, comparando simulaciones, haremos algo tan interesante como poder evaluar diseños para escoger el más adecuado a una determinada especificación, comparando simulaciones de esquemas distintos. En lo básico seguiremos la bibliografía, el tema 2 de diseño electrónico con ORCAD. Publicación de esta universidad. Bueno, tenemos un circuito, este de aquí, el filtro activo paso-anda, un viejo conocido, del cual ya habíamos realizado una simulación en alterna. Era una simulación en la cual habíamos barrido seis décadas con veinte puntos por década. Gracias a este análisis, podíamos, habíamos evaluado la ganancia del circuito, tanto en magnitud como en fase, el ancho de banda, frecuencia inferior de corte y frecuencia superior, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, tanto en magnitud como en fase. La impedancia de salida requería una pequeña modificación del esquemático, que ya fue considerada. Bueno, ahora se trata de ver cuál es el efecto del ruido generado internamente en este circuito. El noise analysis es un análisis secundario, y sus parámetros tienen mucho que ver con la salida tradicional del análisis SPICE en los ficheros OAT. Efectivamente, en esa salida tradicional, en los ficheros de texto OAT, a intervalos enésimos de frecuencia, definidos por este parámetro de aquí, se daban informes detallados, donde se obtenía, sobre todo, la tensión VO noise, que es el ruido equivalente en el nudo de salida, definido como tensión EFICAR por raíz de hercio. Esto es, densidad, densidad espectral de tensión de ruido. Este valor VO noise se calculaba como la raíz cuadrada de la suma de todas las contribuciones individuales de los dispositivos ruidosos, n-tot-i, medidos como potencia de ruido. El conjunto de estas n-tot-i, para todos y cada uno de los i componentes ruidosos del circuito, se denominaba n-tot-o noise, y su raíz nos daba VO noise. Igualmente, para esos enésimos análisis de frecuencia, se consideraba también las tensiones V inoise, o las corrientes I inoise, correspondientes a los ruidos equivalentes en el nudo de entrada del circuito, como tensiones de ruido o intensidades de ruido, según fuera el circuito un amplificador de tensión, como es el caso, o un amplificador de transinsperancia. Bueno, pues intervalos muy importantes. Si yo cojo un intervalo muy reducido, de los 121 puntos del análisis, obtendré un listado enorme de datos de ruido. Yo acostumbro a introducir, como intervalo, el mismo número de puntos que los puntos por década, con lo cual, el informe en el fichero .out incluirá siete análisis correspondientes al inicio de cada una de las décadas. Bueno, como hemos dicho, lo que se calcula en el análisis de ruido, básicamente, es VO noise, y, por tanto, hay que establecer quién es la salida del circuito. La salida del circuito es la tensión de un nudo. En este caso, es evidente VO. Y la entrada, como es nuestro circuito, es un amplificador de tensión, es una fuente independiente de tensión, en este caso V3. Cuando yo digo aceptar, y lanzo la simulación, junto a los resultados obtenidos en la simulación en alterna, que ya se vieron, tenemos los resultados obtenidos en análisis de ruido. Vamos a pasearnos un poco por el fichero de salida .out. En view, opus file, tenemos, bajo el epígrafe de noise analysis, esos informes correspondientes a las frecuencias enésimas de análisis. Aquí lo tenemos. Bueno, ¿por qué ese rollo macabeo del análisis de frecuencia, de ruido, perdón? Hemos dicho que se calcula V o noise, V y noise. ¿Qué es lo que hace, realmente, el análisis de ruido? El análisis de ruido lo que considera es el circuito real, un circuito ruidoso, y lo convierte en un circuito ideal. Un amplificador de tensión o un amplificador de transimpedancia. Y el efecto del ruido lo acumula la salida, como un V o noise, o lo acumula la entrada, como V y noise, según convenga. Gracias a V o noise, yo podré calcular fácilmente la relación señal-ruido, tan importante a la hora de cuantificar el efecto del ruido en la salida, y con V y noise, o noise, calcularía el efecto, la relación señal-ruido en la entrada. Bueno, vemos aquí el primero de los informes relativos a la frecuencia inicial del análisis AC, un hercio. Fijémonos cómo, en primer lugar, nos da la potencia de ruido de los diodos que tiene el circuito. Y diremos, ¿dónde están los diodos del circuito? Los diodos del circuito no existen, sí que existen, porque son los diodos que incluyen el modelo subcircuital del amplificador operacional. Bien, ¿quién genera ruido en el circuito? Las resistencias y todos los componentes semiconductores. Diodos, J-Fets, MOSFETs, MESFETs y transistores bipolares. De hecho, el análisis de ruido considera tres tipos de ruido. El ruido térmico, o ruido Johnson, un ruido independiente de la frecuencia. El ruido shot, o shot key, que se debe al hecho de que los portadores son discretos en los semiconductores. Y el ruido flicker, o ruido no partido por F, ruido rosa. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el efecto de los diodos propios del modelo subcircuital. Vemos que muchos de los parámetros de esos diodos, por ejemplo, la resistencia seria, son nulos y, en consecuencia, no generan ruido. Sin embargo, la intensidad que atravesa el diodo sí que genera ruido, ruido de tipo shot. Y también podríamos hallar la componente flicker del ruido. Muchas veces, algunas de estas componentes van a ser nulas, por el sencillo hecho de que el modelo de simulación no incluye los parámetros oportunos AF y KF que modelizan el ruido flicker. Después, vemos los semiconductores que forman parte del circuito. De nuevo, nos encontramos con semiconductores, tales como los transistores, correspondientes al modelo subcircuital. Vemos el ruido que aporta, en potencia de ruido. Y, finalmente, los elementos más obvios a la hora de aportar ruido son las resistencias. Vemos el ruido correspondiente a las resistencias, tanto las que aparecen en el esquemático como las del modelo subcircuital. El conjunto de las n tot i, de todos y cada uno de estos elementos que forman parte del circuito, da este valor. La tensión total de ruido en la salida, que no es otra cosa que n tot o noise, medido en voltios al cuadrado por hercio, o sea, en potencia de ruido. Y, su valor equivalente, v o noise, como tensión eficaz por raíz de hercio, que es la raíz cuadrada de la anterior. Como, además, para cada frecuencia es conocida la función de transferencia, se obtiene el ruido equivalente a la entrada, v y noise. Muy bien. Claro, este tipo de análisis es muy correcto y muy interesante, pero muy poco gráfico. Afortunadamente, en el análisis punto noise, no solamente tenemos los datos textuales, sino que también tenemos datos gráficos que podemos ver en el fichero punto data. Bien, no estará de más. Por supuesto, el análisis punto noise, al ser secundario, se realiza también con un análisis punto c, y yo puedo visualizar el comportamiento de este filtro activo, paso, anda. Para ello, voy a utilizar pspice, markers, plot window templates. Y aquí, por ejemplo, seleccionando el bodyplot db dual y eye axis, puedo obtener directamente un gráfico que me mostrará tanto la ganancia en decibelios, como la fase de la ganancia, y eso además con dos ejes. Podemos verlo aquí. Cojo pspice ad, y en vez de ver el fichero salida, tengo efectivamente el comportamiento del circuito. Bueno, lo más importante, por supuesto, es establecer el ancho del filtro. Ya lo hicimos en su momento, lo voy a hacer de nuevo de modo pedestre, mediante cursores. Haría ADD trace, cogería el valor máximo de la ganancia en decibelios, de la tensión de salida Vout. Aquí está bien filtrar la información, y le restaría tres db's. Aquí tengo la línea, que me pertenece a calcular la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Colocaría mis cursores, los dos, sobre la ganancia. Con el ratón, el botón de la izquierda del ratón, tendría la frecuencia superior, más o menos esta, y la frecuencia inferior, más o menos esta. Con las flechitas, lo sabemos, podemos controlar con más exactitud, esa frecuencia. A bote pronto, la frecuencia superior es del orden de 93,5 kiloherzios, y la inferior del orden de 70,5 herzios. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a la hora de evaluar el ruido, va a ser importante conocer el ancho de banda. Bien, ahora sí, ahora vamos a visualizar el ruido. Con windows, new window, yo puedo hacer trace, add trace, y coger directamente vonoise y oveinoise. Aquí tenemos el ruido equivalente en el nudo de salida, y en el nudo de entrada, en términos de ruido eficaz. Fijémonos que la relación entre uno y otro, en realidad es la función de transferencia. De hecho, si yo me vuelvo aquí, y pongo trace, y hago la función en decibelios, de vonoise, dividido por vinoise, si no se me pierde, coinciden. Efectivamente, entre vonoise y vinoise, no hay otra cosa que la función de transferencia. También, window, new window, puedo ver el efecto de la potencia de ruido de cada uno de los componentes del circuito, o por lo menos de cada uno de los componentes que se ha guardado en el fichero punto dat. Hago así, trace, add trace, y cojo aquí donde pone noise, en potencia de ruido, y cogería el ruido total a salida, de su raíz cuadrada se obtiene vonoise, y también el de las resistencias r1 y r2 y r3. Podemos observar que el ruido total no es la suma de ruido de la resistencia r1, r2 y r3. ¿Por qué es esto? Pues sencillamente porque en el fichero punto dat no se han recogido los datos relativos al ruido de los semiconductores que forman parte de los modelos subcircuitales del amplificador operacional. De hecho, cuando yo hago simulation edit profile, me voy a data collection, veo efectivamente que los datos internos de los modelos subcircuitales no existen. Eso nos permite suponer que el elemento más resistivo en conjunto es justamente el amplificador operacional. Más ruidoso en conjunto es amplificador operacional. Una última figura de ruido esencial, aparte de la potencia de ruido y el valor eficaz, es el ruido total en tensión eficaz en un ancho de banda, en el ancho de banda del circuito. Para calcularlo tenemos que integrar, afortunadamente tenemos función de integración. Vamos a integrar el valor de n dot o no y c, o si se quiere, el cuadrado de v o no y c, con respecto a la frecuencia, entre la frecuencia inferior y la frecuencia superior de corte. Bien, hago trace, a de trace, y afortunadamente las funciones me facilitan la cosa. Para ya el valor eficaz, sqrt, la raíz cuadrada, de power, la potencia, de v o no y c, elevado al cuadrado. Bueno, no, me he equivocado porque no he hecho la integral. Aquí en sqrt, eso pasa por ahí deprisa, pondré s, que es la integral, de todo esto. Hago ok, y efectivamente la tengo dibujada. Claro que a mí lo que me importa es el ruido que se introduce en la banda pasante. Afortunadamente tengo aquí los datos de la frecuencia superior y la frecuencia inferior de corte. Gracias al cursor puedo facilitar su cálculo. Bueno, asigno los dos cursores. El primero de ellos con la frecuencia inferior, 93 kiloherzios. Más o menos por aquí. Por aquí está. Y el segundo de ellos la frecuencia inferior. En torno a 70 herzios. Más o menos por aquí. Y se ve claramente que el ruido, en la banda pasante, son 56 microvoltios eficaces. Bien, este dato es fundamental. Porque a la hora de calcular tanto la relación señal-ruido como el rango dinámico del ruido, necesito, en definitiva, saber cuál es la tensión eficaz del ruido generado internamente por el circuito. Con esto he completado todo lo relativo al análisis de ruido. Vamos ahora a dedicarnos a algo más interesante desde el punto de vista operativo. Es muy normal que el ingeniero de diseño se plantee diversas soluciones a los problemas que tiene que resultar. Vamos a suponer que nosotros tenemos que implementar una impedancia. Y no tenemos más que condensadores y amplificadores operacionales. Podemos decir que tenemos suerte. En efecto, el circuito girador es un circuito que permite emular una impedancia a partir de una capacidad. ¿Qué es un circuito girador? Un circuito girador emula una impedancia a partir de otra porque es un circuito activo que permite modificar la fase de esa otra. En definitiva, se trataría de implementar una inductancia a partir de una capacidad. Este circuito que vemos aquí es un girador de impedancias. Bueno, es casi un circuito de Wikipedia. De hecho, la impedancia que veremos, que veremos, es equivalente a la de este circuito. Una inductancia que vale el valor de la capacidad multiplicado por R2 y R1. En serie, con una resistencia R3 que vale justamente el valor de R1. Bien, lo primero que se me ocurre cuando yo tengo que optar por diversas opciones a la hora de realizar un diseño es colocarlos en paralelo. Colocar varios circuitos en paralelo dentro de un esquemático e incluso escritándolos con la misma fuente de estímulos. En el caso del análisis en alterna, afortunadamente, podemos permitirnos el lujo de disponer varias fuentes de estímulos. En este caso, con la misma magnitud y fase. Con lo cual, facilitaremos el cálculo de impedancia a entrada, que es de lo que se trata. En el caso de que fuera análisis de C, solo podríamos tener una única fuente, puesto que el análisis principal de C, el barrido principal, admite solamente una variable, pues sea una fuente de tensión, una fuente de intensidad. En el caso transitorio, nos encontraríamos en un caso similar al análisis punto C. Podríamos tener varias fuentes de ellas. Bueno, se trata de ver si efectivamente este circuito, que en principio, siendo ideal, realizaría esta función, va a comportarse así, porque hay que tener en cuenta que el amplificador opcional es real, no ideal. Bueno, ya tengo preparado un perfil de simulación para ello. El perfil de simulación va a hacer un barrido en alterna entre 1 y 50 kiloherzios a 20 puntos por década. La única personalización del perfil es que el resultado de la simulación va a ir un fichero que he llamado AC1. Esto es para que quede claro que es el resultado gráfico de la simulación del primer circuito. Voy a utilizar dos. Bueno, lanzo la simulación. Y aquí puedo evaluar las impedancias. 3, 3. Bueno, casi que vale la pena teclearlo, si funciona bien el teclado. Menos V y partido y V3 me dará la impedancia de entrada del circuito girador. Y para hallar la del circuito equivalente tendría paréntesis menos V y Eq partido y V4. Aquí tenemos las impedancias. Si no, que me he equivocado. Vemos como efectivamente el módulo de la impedancia, el signo menos aquí es puramente testimonial, se cumple bastante bien, por lo menos hasta 10 kiloherzios, pero claro, yo lo que quiero ver es que si efectivamente la fase del circuito es la misma. Así que pondríamos 3, bueno, una cosa que puedo hacer es aproximadamente hacer esto, selecciono, hago control C y voy a poner mi nuevo traza. 3, AD3, calcularía la fase C con la función P. P, control V. Vemos la fase, no se ve muy bien, es evidente que no es bueno el eje, bueno, lo que puedo hacer es coger esto, control X, poner en un eje de nuevo, plot ADX, ¿vale? y hacer sobre el gráfico, control V, ya que tenemos la fase del circuito girador, de la impedancia del circuito girador. Y como referencia voy a poner la de circuito equivalente, ¿vale? Entonces, es fácil, selecciono, control copy, cancelo, fijémonos que este eje está activo ahora, 3, AD3, digo fase, a ver dónde está la P, P, control V, tendría la fase del circuito equivalente. Vemos que, bueno, vemos que esta fase ha quedado aquí de nuevo, afortunadamente, aquí ahora podemos ver como las fases son prácticamente iguales hasta 10 kiloherzios. Bueno, realizar esta presentación gráfica cuesta un montón, un montón, y sería una torpeza por mi parte cerrar esta ventana sin haber hecho antes algo. Voy a guardar la presentación de este análisis. Sería así, window, display control, y le llamaría, por ejemplo, análisis. ¿Vale? Y diría save to. ¿Vale? Veremos dónde se guarda, lo voy a guardar en el fichero local, aquí está bien, fijemos que se guarda con el fichero, la extensión PRB, AC1. ¿Vale? Save. Lo ha guardado. Close. Lo ha guardado porque lo voy a utilizar después. De hecho, podríamos considerar otra posible opción. Vamos a suponer que queremos ser más precisos, y queremos eliminar la resistencia en serie de la inductancia. Voy a seleccionar este segundo girador. Falta convertir en activo su perfil, que ya está preparado. Muy bien. En este caso, el circuito girador es mucho más depurado. Es tan depurado, que no solamente es capaz de girar este condensador, y obtener una inductancia que vale C1, por el valor de estas resistencias, todas son iguales al cuadrado, sino que además, este otro circuito elimina la resistencia seria. Efectivamente, este otro circuito se carga de generar una resistencia menos R, que eliminaría la resistencia seria. De hecho, esta resistencia que aquí aparece, únicamente tiene como finalidad, evitar, el hecho de que haya, tensiones independientes, fuentes de tensión independientes, cortocircuitadas con impedancias. Que como sabemos, está prohibido en el PESPAIS. Bueno, yo puedo lanzar la simulación, y el perfil de simulación, tiene como gran diferencia sobre la anterior, que se va a guardar el fichero de datos, como hace dos puntos DAT, para que quede claro que protenece al segundo esquemático. Por lo demás, vemos que el etiquetado de los nudos, es exactamente igual. Eso nos facilitará, visualizar los resultados. Aquí puedo hacer, window display control, y en display control, hago load, el fichero probe correspondiente, que está aquí en girator uno, AC, AC uno. Muy bien. Lo cojo, análisis, y digo, restore. Y aquí tenemos el comportamiento. Vemos, que este circuito, pese a aparecer mucho mejor, en el sentido de que la resistencia serie, del circuito equivalente es nulo, no tiene un comportamiento exactamente ideal, salvo, en las frecuencias que oscilan, entre el kiloherzio, y los 10 kiloherzios aproximadamente. En módulo sí, pero en fase no. ¿Vale? Claro, si yo ahora quisiera comparar un circuito y otro, lo primero que se me ocurre, es hacer window, tile, o direzontali, y tendría los comportamientos de ambos circuitos. Claro que, aunque pudiera habilitar los cursores, y a realizar mediciones, en realidad, me sería difícil llegar a conclusiones. Un modo más elegante de hacerlo, es crearme un nuevo fichero data. Haría file open, cargaría el fichero data, correspondiente al primer circuito girador, AC uno punto data. Una vez abierto, esta nueva ventana, yo puedo añadir datos, del otro esquemático, con file append waveform. Me iría al segundo circuito, girador dos, cogería el fichero AC dos punto data. Dijémonos, que los datos obtenidos en un fichero de formas de onda, y en el otro, son realmente distintos, no son el mismo circuito. Cada uno de ellos, en principio, se guardará como si fueran secciones, del fichero de datos. Si yo me cargo las secciones, haré un mix de todos los datos. A mí me interesa no cargarme esas secciones, eso lo hago aquí haciendo donut skip sections. Y ahora, si yo hago window display control, y cojo mi display análisis, tengo todas las formas de onda. Fijémonos que cada una de estas, la impedancia de entrada, y sus equivalentes del circuito uno y dos, aparecen dos veces, con dos trazas. Yo puedo clicar sobre sus símbolos, para saber de dónde proceden. Podría ser interesante separarlos. ¿Vale? Aquí estoy viendo el desfase. ¿Vale? Voy a ver, por ejemplo, cuál es el desfase correspondiente, al fichero primero. Voy a cogerlo y copiarlo. Y añadiría la traza así. Trace add de trace. Y pondría control v. Y para que quede claro que es de la traza correspondiente al primer fichero cargado, hace uno, aquí se ven los dos, pondría arroba f1. Arroba es un sufijo que se emplea en los multianálisis, y también cuando añadimos ficheros a un fichero de datos. f1 haría referencia al primer fichero, a ac1.dat. Bueno, el arroba f1 hace referencia no tanto a iu3, perdón, a conjunto, como a iu3. Arroba f1. Me disculparán entonces. Y efectivamente aquí tenemos el del fichero 1, el de ac1. Y el del fichero 2 sería igual, poniendo arroba f2. Y así en un mismo trazado gráfico podemos visualizar análisis distintos, utilizando la técnica de la pen. Y con esto ha finalizado mi sesión. Gracias. Gracias. Gracias.